Málaga Millones de turistas llegan a Málaga cada año, de ahí que la ciudad tenga en el turismo una fuente creciente de ingresos. Pero hay que tener en cuenta que cada recurso que promovemos a través del turismo está más dispuesto a degradarse. Y para reducir los efectos del turismo en el medioambiente, el Ayuntamiento de Málaga lleva trabajando en los últimos años para que la actividad turística sea una herramienta más al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos, convirtiendo así a Málaga en una urbe inteligente, sostenible y accesible. Bienvenidos a Málaga, ciudad genial. Curiosamente, uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, el paisaje, suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo. Ya hemos visto cómo la llegada de turistas tiende a cambiar el uso de los recursos naturales, pero más allá de ello, muchas veces se tiende a sobreexplotarlos. Por ello es tan importante que el turismo se desarrolle en condiciones sostenibles, es decir, crear empleo de manera estable e ingresos, pero preservando el cuidado de la naturaleza. Gema, ¿qué tal? ¿Por qué es importante la sostenibilidad en el turismo? Bueno, cada vez más el turista es más exigente con el destino que elige para viajar. Y uno de los motivos por los que elige una ciudad u otra para viajar, últimamente, desde hace unos años a esta parte, es sin duda el nivel de sostenibilidad que percibe en la ciudad a la que quiere viajar. Es un requisito que ya es absolutamente necesario para poder atraer un turismo que a su vez también sea respetuoso con la ciudad y que de alguna manera nos ayude también a nosotros a conservar nuestro nivel de sostenibilidad. Yo creo que es un parámetro muy importante para el turista del siglo XXI. ¿Qué efectos está teniendo esta actividad turística en la sostenibilidad? Bueno, sin duda hay mucha gente que plantea que el turismo genera insostenibilidad en una ciudad. Es decir, eso es un debate que es permanente en la sociedad, no solo en nuestra ciudad, sino en muchas otras ciudades. Nosotros creemos, sin duda, que dependiendo del nivel de autoexigencia que tenga esa ciudad y también del compromiso del turista que llega a Málaga, no tiene por qué afectar negativamente la sostenibilidad de la ciudad. Más al contrario, pensamos que muchos de estos turistas nos obligan, su nivel de exigencia respecto al destino y la competencia que tenemos con otros destinos, nos obliga a nosotros a estar muchísimo más actualizados en todo lo que tiene que ver con la protección de nuestro medioambiente y con la posibilidad de ofertar y de luchar por ese turista que cada vez busca más un entorno urbano sostenible. Y en esa línea a nosotros lo que nos sirve el turismo es de acicate, de aliciente, para seguir trabajando en medidas que nos ayuden en nuestra sostenibilidad urbana y que, a su vez, podamos atender así mejor al turista que viene de aquí. Nosotros creemos que es una oportunidad más que una dificultad el poder atender a turistas que te exigen un cierto nivel de sostenibilidad en tu ciudad. Es obligatorio. De todas formas, nosotros no diseñamos la sostenibilidad de la ciudad pensando en el turismo. Nosotros diseñamos o pensamos en una ciudad sostenible porque creemos que es absolutamente necesario para las personas que viven en Málaga. ¿Crees que es difícil desarrollar el turismo en condiciones sostenibles? No, no necesariamente. Es decir, cada vez vamos siendo más autoexigentes y vamos generándonos más compromisos con el medioambiente y, a la vez, sin tener que renunciar a uno de los motores económicos que tenemos en nuestra ciudad o en nuestra provincia tan importantes como es el turismo. Es decir, no creo que sea incompatible ni que sea difícil conciliar los intereses que puede tener el turista o el empresario o el hostelero o la persona que trabaja en el entorno del turismo con tener una ciudad cada vez más sostenible. Es decir, eso es algo que nuestros ciudadanos están más que convencidos ya y lo tienen como en su ADN. Es decir, está claro que una ciudad que tiene mejores zonas verdes, que tiene un transporte urbano sostenible, que le ha ganado espacio para el peatón a la ciudad, que tiene una calidad del aire óptima y que, en definitiva, en casi todos los parámetros de medida de sostenibilidad, está trabajando permanentemente en la conservación y el mantenimiento de sus playas, la conservación y el mantenimiento de sus parques y jardines, el aire, como os digo. Todo eso lo único que hace es ayudarnos a atraer un turismo que de otra manera no vendría. La importancia del turismo sostenible para Málaga es una realidad. En los últimos años, las líneas de trabajo se han enfocado en el uso eficiente de recursos y mejora en la gestión de residuos. La actividad turística genera residuos que incrementan las tasas de generación con cierta temporalidad. Málaga cuenta con un sistema de gestión de residuos que favorece la recuperación de subproductos y la transformación de los residuos orgánicos en compuestos bioestabilizados disponibles para su nueva utilización. El biogas producido en vertederos se aprovecha energéticamente, reduciendo en un 73% las emisiones atmosféricas, generando electricidad. Movilidad. Málaga apuesta por una movilidad sin emisiones que prioriza a los peatones, la bicicleta y el transporte público incorporando a este último autobuses híbridos. También se apuesta por la implantación de vehículos eléctricos en todos los servicios públicos. Es muy importante porque, por un lado, estamos consumiendo energía renovable, con lo cual no se consume energía de la red y, por otro lado, estamos haciendo que el propio ayuntamiento genere la energía que consume. El objetivo es cada vez tener más metros cuadrados de placas solares fotovoltaicas instaladas y más potencia instalada para que el ayuntamiento sea más autosuficiente a nivel energético. Importante también es hacer entender a las empresas del sector que a ellas también les interesa promover un turismo más comprometido con el medioambiente y la sociedad. Por ello, el Centro Asesor Ambiental otorga a las empresas locales el reconocimiento municipal como establecimiento sostenible y, a partir de ahí, se crea la red, que está compuesta actualmente por casi mil empresas. Al fin y al cabo, lo que intentamos hacer es seguir una ética, digamos, correcta con lo que es la sostenibilidad y el medioambiente actual. Todo lo que es la segmentación de todo tipo de residuos, reciclaje, no solamente de lo que es el día a día de nosotros, sino también cualquier tipo de materia específica, como puede ser todo el tema de bombillas, baterías, electricidad, todo este tema, difusores para ahorrar en agua, la iluminación, que todo el hotel, por ejemplo, ya tiene toda la iluminación tipo LED. Son, como ya te digo, pequeñas acciones que en la suma de todas colaboran bastante. ¿Se fijan los clientes en este certificado? Sí, lo valoran. Sobre todo el tema del turismo internacional es una parte que cada día está más en auge y que, ante igualdad de condiciones y hoteles similares, siempre y cuando tengas un sello de calidad o de sostenibilidad del medioambiente colabora y contribuye a la decisión final del cliente. Málaga dispone de un programa de educación ambiental como herramienta de concienciación. Miles de escolares participan en programas para conocer de primera mano la labor que desarrollan diferentes centros con especies en peligro de extinción y el proceso de recuperación. Están amenazadas, en peligro de extinción y, desgraciadamente, quedan muy poquitos ejemplares. Entonces, el Ayuntamiento de Málaga lleva un proyecto que llevamos ya varios años de recuperación tanto de esta especie como de sus hábitats. ¿Cuál es la importancia de vuestra labor? Pues, sobre todo, dar a conocer este proyecto y sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de los camaleones en nuestro ecosistema. ¿Cuántos tenéis actualmente en este centro? Pues, a día de hoy, tenemos 12 ejemplares que están recuperándose, pero aquí, como estamos centro de recuperación, cuando están recuperados, los soltamos. Hemos recuperado ya más de 400 ejemplares. ¿Qué importante es Gema concienciar y educar en sostenibilidad? Sin duda. Para nosotros, una de las partes más importantes, yo diría que la columna vertebral de todo el trabajo que hacemos es concienciar a las nuevas generaciones de la importancia que tiene el cuidado del planeta en general, en todas sus vertientes. En esa línea llevamos muchos años con el proyecto Málaga Como Te Quiero y nuestro pasaporte verde escolar. Lo llevamos a los colegios en las distintas etapas escolares y llevamos un programa completísimo en el que hablamos de todo. Le presentamos desde el Centro Asesor Ambiental, desde el Centro de Tratamiento de Residuos de los Ruices, hablamos de economía circular, tan importante que es ahora mismo que ellos entiendan que la economía circular va a ser no solo el presente, sino también el futuro y que como consumidores futuros pueden tener una capacidad de elección en el consumo que sea a la vez compatible con el cuidado del medioambiente y sostenible con nuestro medioambiente. Para evitar la pérdida del hábitat natural, proteger especies que están en peligro de extinción y zonas ambientales vulnerables como los propios parques naturales, el Ayuntamiento ha instalado varias colmenas urbanas de polinización para potenciar la vegetación. Este tipo de colmenas que queremos implantar o que queremos impulsar desde nuestro Ayuntamiento son colmenas cuyo objetivo fundamental es la polinización. Es decir, consideramos que es un vector de transmisión de vida, de vida vegetal, y que por tanto nos puede ayudar muchísimo en regenerar el monte Mediterráneo, que es un monte muy frágil y un monte que está sometido a muchos, digamos, es vulnerable, es vulnerable porque las características climáticas de nuestro territorio son muy particulares. Entonces, el uso de colmenas polinizadoras nos va a garantizar una regeneración natural del monte Mediterráneo. Es un ejemplo de una solución basada en la naturaleza y de que está en sintonía con el objetivo de desarrollo sostenible. Que haya abejas en el entorno y que estén sanas y saludables es un bioindicador y da idea de la salud del medioambiente. Si no hay abejas, es que el medioambiente no tiene la calidad suficiente o les falta algún eslabón, se ha roto por el camino. Vamos que necesitan abejas para sobrevivir el medioambiente. No es algo que se haya puesto ahora de moda, sino que es que le estamos intentando dar valor a algo que existía y que se ha ido perdiendo con el tiempo. Por todo ello y sus cinco playas que obtienen la CUP de calidad turística, la Comisión Europea ha valorado el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad entre los demás ejes, nombrando a Málaga Capital Europea del Turismo Inteligente para el año 2020 y 2021. Es fruto del trabajo de muchísimos compañeros a lo largo de todo este tiempo. Málaga tuvo claro que uno de los ejes fundamentales en los que tenía que trabajar, porque es el presente y va a ser nuestro futuro más inmediato, era la sostenibilidad. Es decir, este lema que está ahora tan de moda, no hay planeta B, nosotros veníamos ya trabajando en ese concepto desde hace muchos años. ¿Por qué no han elegido o cómo han pensado en Málaga como posible ciudad que pudiera defender su modelo de sostenibilidad frente a otras ciudades? Bueno, yo creo que jugábamos con ventaja, sobre todo porque nosotros tenemos un clima muy agradecido. Una ciudad que tiene un 360 días al año, un sol impresionante, que atrae un turista que busca efectivamente esta luz tan increíble de Málaga que es incomparable. Después, una ciudad de costa, con la suerte que tenemos de tener cada año mejor nuestras playas a disposición de todas las personas que nos visitan y también de los malagueños. Una ciudad que a la vez también tiene montaña. Es decir, todo este grupo de espacios que ahora mismo llamamos bosques periurbanos que se han ido poniendo en valor desde el año 2016 hasta ahora, que anteriormente pues estaban un poco olvidados y que ahora nos estamos preocupando de poner en valor de cara no solo a que el malagueño lo pueda disfrutar, sino también a que todas aquellas personas que nos visitan puedan encontrar esos enclaves medioambientales atractivos que hagan su visita un poco más acogedora. Después, bueno, espacios como nuestro Jardín Botánico Histórico de la Concepción que son únicos en el mundo también me imagino que habrá jugado un papel importante a la hora de poder defender nuestra candidatura con la pata de la sostenibilidad muy fuerte de cara a competir con otras ciudades. Yo creo que Málaga puede presumir realmente de ser una ciudad comprometida con el medioambiente y comprometida con la sostenibilidad en todos los ejes. También todo el trabajo que se está haciendo en energías renovables, en consumo responsable, todo eso al final es un plus para las personas que nos visitan. Y eso yo creo que ha jugado muy a favor de nuestra candidatura hasta el punto de que hemos conseguido ser capital de Turismo Inteligente 2020. Objetivo, Sgema, de Málaga en materia de turismo sostenible teniendo en cuenta la situación difícil que estamos viviendo ahora mismo. Pues yo creo que debemos de reforzar muchísimo efectivamente estos segmentos de turismo medioambiental porque en estos momentos después de la pandemia la gente va buscando espacios abiertos, va buscando cada vez más un turismo seguro y ese turismo seguro es sin duda el turismo medioambiental, es decir, buscar poner en valor todos esos espacios que hay en la ciudad que ahora mismo no están explotados desde el punto de vista turístico con rutas de paseo, con rutas de visita entre los distintos distritos recorriendo todo el eje litoral o como os decía esos parques periurbanos. Yo creo que el turismo actual tras la pandemia busca un turismo diferente, busca un turismo en cuya movilidad juegue mucho el factor de la peatonalización, es decir, el disfrute de cada una de las personas con la tranquilidad de tener una ciudad ampliamente peatonal que permite que puedas recorrerla con las distancias de seguridad y con la tranquilidad que esto conlleva. Y después siempre digo lo mismo, es decir, nuestra gastronomía, todos esos productos de kilómetro cero que cada vez más están reclamando las personas que nos visitan y el propio malagueño, nuestra biodiversidad, es decir, hay un turismo que busca efectivamente conocer las especies, también las marinas, es decir, creo que vais a hablar con los responsables del CREMA, que es el Centro de Recuperación de Especies Marinas, que es único en Andalucía y que está haciendo una labor increíble, el Aula del Mar. Pues todo eso yo creo que conforma una oferta increíble para cualquier persona que quiera o que esté buscando un destino sostenible medioambientalmente hablando. Creo que Málaga cumple esos requisitos y yo animaría a todas las personas que nos estén viendo a venir a Málaga a pasar unos días y comprobarlo de primera mano. El título Capital Europea de Turismo Inteligente Málaga lo comparte con Gotemburgo, la segunda ciudad más importante de Suecia y líder mundial en la transformación hacia modelos de ciudades sostenibles. ¿Pero qué es lo que hace a Gotemburgo ser destino mundial de sostenibilidad? Mira este vídeo. Gotemburgo, Capital Europea del Turismo Inteligente 2020, floreciente de innovación y sostenibilidad con una historia fascinante y una escena cultural vibrante atrae también a numerosos viajeros ecológicos por sus eventos y festivales certificados como ecológicos. Además, muchas de las principales atracciones turísticas de la ciudad están implementando iniciativas importantes hacia un futuro más sostenible. La ciudad cuenta con numerosos parques y jardines, incluido el Parque Urbano de Slotzkocken y el Jardín Botánico de Gotemburgo. Sus habitantes pueden actarse de poder disfrutar de casi 200 metros cuadrados de espacios verdes para cada uno. Y por si no lo sabías, Gotemburgo cuenta también con su propio archipiélago. Es fácil acceder a sus numerosas islas y adquiriendo la tarjeta turística de Gotemburgo se pueden utilizar gratuitamente los transbordadores así como cualquier otro transporte público. Tiene un amplio despliegue de restaurantes y gastronomía de calidad. Las delicias culinarias a base de platos de pescado y marisco se pescan en el propio litoral de Gotemburgo conocido como la hermosa costa occidental. ¿Por qué Gotemburgo ha sido merecedor de este título? Hay detrás muchísimo trabajo en los últimos 30 años y también mucho trabajo se está haciendo para lograr futuras ambiciones y creo que Gotemburgo es muy reconocido globalmente en materia de sostenibilidad. hemos sido nombrados el destino global más sostenible por el cuarto año consecutivo pero sobre todo fue nuestra capacidad colaborativa fue lo que realmente impresionó al jurado. Y la verdad es que llevamos en nuestro ADN la colaboración entre la industria tecnológica y los sectores público, privado y el no lucrativo algo que ha estado presente todos estos 34 años y sobre todo esto ha hecho posible que la ciudad obtuviese el título. Actualmente Gotemburgo está experimentando un desarrollo al alza se prevé un crecimiento de la población en torno al 20% y a partir de ahora hasta el año 2030 vamos a invertir casi 100 millones de euros en proyectos de infraestructuras y también hemos fijado varios objetivos ambiciosos en materia de industria turística y hemos hecho esto trabajando entre todos los políticos sabiendo que es algo bueno para la ciudad y para la gente que vive aquí. Pensamos que tenemos que priorizar su interés cuando se trata del desarrollo turístico pero también vemos esto como una herramienta muy útil y continuamos esforzándonos para cumplir con la agenda 2030. Necesitamos hacer esto porque si queremos duplicar la industria turística tenemos que hacerlo de una manera sostenible desde una perspectiva económica medioambiental y social. ¿Qué significa para vosotros compartir este título con Málaga? Significa sin duda muchísimo que hayamos encontrado un nuevo socio destino con quien compartir experiencias buenas prácticas ahora en la situación de incertidumbre que vivimos no estamos para competir entre nosotros sino para colaborar nos gustaría continuar apoyándonos y ayudarnos a ser fuertes para salir adelante en estos momentos difíciles que estamos viviendo aunque tengamos perspectivas diferentes es bueno que sigamos escuchando el uno al otro para crear una inteligencia colectiva este sería el inicio ambas ciudades mantendremos el título de la capital europea del turismo inteligente durante el 2021 y espero que podamos mantener una relación duradera para seguir compartiendo experiencias ¿Qué pueden aprender ambas ciudades una de la otra especialmente durante esta situación actual? creo que la situación actual ha acentuado la necesidad de tener soluciones comunes y amplias colaboraciones que van más allá de las fronteras físicas y culturales y esto es muy cierto cuando hablamos de los planes de la recuperación del desarrollo y creo que tenemos que compartirlos abiertamente ya que ambas ciudades son sostenibles y creo que el progreso de la digitalización afectará a la hostelería de una manera que no hemos experimentado aún yo pienso que hemos llegado lejos en materia de sostenibilidad pero también nos gustaría compartir nuestros conocimientos porque la digitalización también será un motor impulsor en esta industria tenemos experiencia en la industria tecnológica y hemos llegado muy lejos en ello pero si colaboramos en aprender más sobre la experiencia del turista desde cuando sueña con el viaje lo planifica visita el destino hasta que comparte sus memorias obtener toda esta información desde el transporte o la gestión de eventos para ello necesitamos crear una plataforma común que use este tipo de datos para aprender más sobre la gente que nos visita es un desafío difícil por lo que nos gustaría compartir y explorar en esto juntos es un área interesante Peter ¿has visitado alguna vez Málaga? no pero necesito hacerlo prometo que si lo haces no querrás volver a Gotemburgo sí os visitaré cuando todo esté bien de nuevo ambas ciudades reciben cada año millones de turistas y así lo esperaban que fuese también durante 2020 pero con la irrupción de la pandemia sus expectativas se aplazaron sin embargo con el turismo devastado por la falta de movilidad Málaga empezó a prepararse para convertirse en una ciudad segura para el visitante así se creó el sello Málaga Save for You un distintivo con el que se identificara a los establecimientos que siguen los protocolos de seguridad higiénico sanitaria también se sugirieron rutas diferentes para visitar Málaga con el fin de evitar las concentraciones bajo las mismas medidas de seguridad se empezaron a celebrar diferentes eventos como el festival de Málaga que pasó a la historia por ser el primer certamen cinematográfico tras el confinamiento y también porque ha demostrado que se pueden celebrar grandes eventos con todas las garantías de seguridad con el mismo éxito se celebró Green Cities el encuentro de referencia de todos los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en España en su undécima y tercera edición ha reunido más de 1500 visitantes profesionales durante este evento el Ayuntamiento de Málaga realizó más de 200 test de antígenos en el marco de un proyecto piloto que se llevó a cabo en la ciudad para concienciar a empresarios de los sectores de organización de eventos hotelero y hostelero acerca de las ventajas de realizar test de antígenos para garantizar la seguridad de sus negocios y actividades y contribuir a frenar la propagación de la COVID-19 en la misma línea se desarrolló también la tercera edición de Smart Agri-Food Summit Málaga un evento que se ha posicionado en las agendas del sector agroalimentario como una cita fundamental este formato se convirtió en el punto de encuentro donde la innovación tecnológica y el desarrollo del sector se unen para hacer debatir nuevas estrategias de futuro para el servicio primario esta edición marcada por la lucha contra la pandemia supuso que el formato se reinventara y ha supuesto que la organización de este evento sea de manera híbrida tanto presencial como telemática así Málaga lucha cada día por reiniciar el turismo teniendo como objetivo lograr emerger de la crisis más fuerte y más sostenible cada acción en sostenibilidad repercute sobre la ciudad y sus habitantes mejorando su bienestar y calidad de vida mientras que la ciudad se adopta al cambio climático y nosotros si queremos seguir disfrutando de los espacios de nuestra ciudad o de la que visitamos tenemos que hacerlo en unas condiciones dignas dicho de otra forma tenemos que ser turistas sostenibles hasta la próxima ¡Gracias!